desde propiedades hutik hasta majestuosos resorts nuevos hoteles prometen elevar aún más el estatus de cancún como destino de primer nivel este es el vídeo promocional del nuevo hotel ava resort cancún que abre este 2024 que hace este nuevo resort tan especial podríamos decir que primero tiene una laguna artificial de dimensiones icónicas segundo que está a sólo 10 minutos del aeropuerto y tercero que todas las habitaciones tienen jacuzzi y vista al mar listo con esto cerramos el vídeo pero escudriñemos juntos un poco más porque este es el principal hotel que abre en 2024 en cancún que lo diferencia cuánto costará vamos a ver autoproclamado como el crucero en tierra más grande del mundo construido en el kilómetro 25.3 del bulevar cuculcán queda a sólo 10 minutos del aeropuerto internacional de cancún ava resort cancún promete ser una nueva categoría dentro de los all inclusive donde el lujo y el servicio personalizado a la carta se elevan a un nuevo nivel cuenta con una laguna artificial de agua salada llamada bahía ava con cristal lagun technology esta laguna de 11 mil 450 metros cuadrados apta para niños y adultos cuenta con cabañas flotantes permite navegar hacer paddleboard nadar o hacer kayak con más de 1.400 habitaciones suites y villas distribuidas en edificios de 12 plantas todas las habitaciones de agua tienen bañeras de hidromasaje y vista al mar este hotel familiar promete actividades para todos piscinas solo para adultos parque acuático clubes para niños y adolescentes boutiques de alta gama tiendas de conveniencia tiendas de souvenirs locales polos y teatro el spa en haba cuenta con más de 6 mil metros cuadrados con tratamientos de belleza y experiencias de bienestar el fitness center tiene más de mil metros cuadrados en dos plantas con clases individuales y grupales de yoga pilates y spinning cinco canchas de pickleball y una cancha de paddle te dejamos todos los detalles en la descripción del vídeo la gastronomía de este todo incluido anticipa alcanzar un nuevo nivel de prestigio con una colección de 14 restaurantes casuales y elegantes diseñados exclusivamente para haba la variedad de ofertas de vida nocturna toda la noche incluye cuatro bares y un club nocturno desde el bar clandestino hasta el bar en la piscina pasando por el salón de whisky ofrecen múltiples ambientes para la diversión la apertura está anunciada para el 13 de junio de 2024 los precios van desde los 559 dólares por noche puedes revisarlos en el link del primer comentario fijado en haba el mundo es tuyo y ahora el turno es para ti conoces este hotel cuéntanos tu experiencia que otro hotel te gustaría que compartamos déjanos tus impresiones en los comentarios y si este vídeo te ha resultado interesante no olvides suscribirte y darle al botón de like muchas gracias por estar ahí hasta la próxima